Mediar las 10.30 de ayer jueves, Jenny Velázquez de 35 años de edad de profesión maestra y su expareja Jamiro Quiroga Laguna de 52 años discutieron en su domicilio y terminaron ensalzados en una pelea. El varón la golpeó a la cabeza con un objeto contundente, se presume que usó un combo provocándole el hundimiento del cráneo. Tenía un golpe, si no me equivoco, en el pared de izquierda. Se lo hicieron los estudios respectivos, tiene una tomografía donde se ve evidentemente una salida, una abertura que tiene ese nivel y con el que se confirma el diagnóstico de test grave. Tras este hecho, el presunto agresor escapó del lugar, mientras su hijo de 4 años fue quien alertó a los vecinos y la policía, pero vanos fueron los esfuerzos de los médicos en Padilla y Sucre, por lo que la maestra falleció al promedio a las 4 de la mañana de este viernes. Y llegando a fallecer la paciente a las 4 de la madrugada. El presunto agresor inicialmente fue denunciado por el delito de tentativa de feminicidio, por lo que ahora la tipificación del delito cambia a feminicidio. Esto ya va a ser valorado por los forenses para incorporar esos documentos al proceso y sea el responsable de la acción penal, el fiscal, quien presente los antecedentes ante el juez y se aplique la nota. Los familiares de la víctima, tras enterarse de lo sucedido, llegaron desde Serrano y Santa Cruz a Sucre y relataron que la maestra era una persona buena, quien además ahora deja en orfandar a tres hijos. Y de mi hermana era un pan, era una persona muy buena, solitaria, ella no le ha hecho daño a nadie, yo estoy segura de eso. Todas las personas que la conocen saben que ella era demasiado buena. Son tres los niños que quedan, uno en el colegio, otro en pre-kinder y otro en primaria. Mientras en Sucre se realizan los trámites respectivos para la autopsia de ley y el traslado del cuerpo a su lugar de origen, en el municipio de Padilla, lugar donde se produjo este hecho, los pobladores salieron a marchar para pedir justicia para la educadora.